Realmente la gente empieza a llegar conforme ya el en vivo continúa, claro, pero para la gente que nos está viendo después en YouTube o en el mismo Twitch, pero después, en el futuro, estamos hablando ya de una vez y les voy a explicar qué está pasando. Está aquí de invitado Alfredo Lamas. ¿Quién es Alfredo Lamas? Alfredo Lamas, ¿me presento? Sí, güey. ¿Es una pregunta? Sí, sí, sí. Yo soy un productor audiovisual, un amigo tuyo hace, ¿qué? 12 años, ¿no? 10 casi, no, 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 a ver, como 8 años, yo creo, 8 años. Este, me dedico a hacer videos, a producir videos, a cualquier tipo de producción que sea audiovisual y de fotografía, en eso me ando moviendo. Y bueno, como no está Kevin, que normalmente sí nos acompaña, pero puede que se vaya a unir más tarde, está terminando unas cosas de su trabajo. Y vamos a empezar con el primer tema. A ver, espérame, es que tengo trabado el Twitch, voy a refrescar. Bueno, aquí sí, el primer tema es el Laboratorio Nuevo León. Y es un edificio que inauguraron hace poco. Y bueno, esto en sí, en realidad, todo un programa. No sé tú si sepas algo de esto. No, la verdad es que no, digo, lo que me acabas de decir ahorita nada más, pero, o sea, lo que no entendí es, ¿es un lugar aparte que está ahí en el centro? O sea, ¿es una oficina que acaban de abrir? O sea, era el edificio de Correos. Ahorita, si estás viendo en Twitch, ahí está en la imagen el edificio que es el que se convirtieron para hacer este lugar. Y básicamente lo que hicieron es que había un, estaba este edificio que creo que era el ayuntamiento antiguo y luego se hizo la oficina de Correos y el último ya no supe qué era, creo que era el norte. Y lo adquirió con arte y hicieron como que una plaza que se alcanza a ver también en la imagen. Bueno, no en esta, pero en la que estaba antes de esta. ¿Cómo extendieron la macroplaza? Y al otro lado de la macroplaza está este edificio y este edificio tiene un letrero fuera que dice que es el Laboratorio Ciudadano, güey. Entonces investigando qué es el Laboratorio Ciudadano, porque pues, no sé, suena como que muy interesante, güey. Sí, se ve. Descubrí que te apoyan, no sé todavía de qué manera, pero te apoyan con proyectos ciudadanos, güey. O sea, de hecho aquí tengo mis notas, que las voy a poner por acá. Y... Espérame. Tienen, ok, bueno. El objetivo es que es invitar, es como, bueno, con arte es el organismo que lo maneja, el laboratorio. Y como con arte ya es reconocido por dar apoyos a como proyectos artísticos, como ya lo hacen, como nosotros sabemos, con el cine o con otras disciplinas artísticas. Sí, sí, sí. Te imaginarías que es como un lugar donde tú puedes meter tu proyecto artístico y ellos te brindan apoyo para hacerlo. Bueno, eso fue la impresión que a mí me dio. Y... Pero resulta que, bueno, es más que eso, es también quieren como proyectos, viendo ya un video de la página, o más bien que subieron ellos a YouTube, te das cuenta que es proyectos de todo tipo, güey. O sea, en realidad podría ser un proyecto para mejorar tu ciudad y ellos te ayudan a llevarlo a cabo, se supone. O sea, es como si, por ejemplo, en mi colonia hubiera un problema de, no sé, con la calle o algo así, y yo decidiera empezar un proyecto para hacerla, o sea, o mejorarla, o hacer algo como esto de lo de las bicicletas, hacer una vida de las bicicletas o algo así. Sí, yo creo que sí te podrían ayudar con eso. O sea, es que vaya, te digo, como lo opera con arte, yo me quedo con la impresión de que tiene que ser como un proyecto artístico, pero te lo leo los lineamientos, o sea, o bueno, una de las, del resumen. Dice que para que tu proyecto sea elegible, tiene que cumplir los siguientes criterios, que es que sea colaborativo, que lo trabaje en un conjunto de personas, que sea experimental, que sea basado en un proceso de prueba y error, y que genera aprendizaje, que sea abierto, o sea, que se comparta y que se pueda replicar, y accesible para otras personas, que sea inclusivo, que conformen grupos diversos de trabajo, y que sea no lucrativo, o sea, que no, que no generes un beneficio económico privado con ese proyecto. Y, o sea, te digo, no entiendo yo todavía muy bien cómo funciona, o en qué sentido te pueden ayudar, pero lo que sí hice fue el fin de semana pasado, descargué el formato de ellos, y es como un formulario, y el formulario lo llenas, y lo mandas, o sea, yo lo mandé a un correo, que no sé ni siquiera si ese es el protocolo correcto, pero te digo, es como un lugar nuevo, y no sé muy bien cómo operan. Pues tiene que ser económicamente, porque, o sea, ¿de qué otra manera crees tú que te podrían, como, apoyar? Si no, o sea, porque tú, por ejemplo, con lo del cine, tú les tienes que llegar con todo hecho, ¿sacas? O sea, tú les tienes que llegar con absolutamente todo armado, con una carpeta, que está más difícil hacer la carpeta que el proyecto, güey. Con planes a futuro, con planes a futuro, bien cabrón, güey, todas las semanas bien planeadas. Sí, 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 y, bueno, de hecho, en ese, pues, te piden como un retorno de la inversión. No, no sé, no sé, bueno, dependiendo, por ejemplo, con el cine mexicano, tengo entendido que así es, porque esos, o sea, les dan una feria, pero está contemplado que se, que se regrese esa misma, ese mismo dinero, ¿no? No, no que quede, no sé si es todo, o una parte, o algo así, pero sí tienes que, como ser, o sea, tienes que regresarlo. En el caso de lo, de ya una película, grandes rasgos, ¿no? En una de estudiante, no, no sé en qué se basen, o sea, en qué, porque, pues, un cortometraje puede ser que no. Yo creo que hay distintos, como programas, porque sí, sí conozco unos que te dan el dinero, o sea, te piden que compruebes en qué lo gastaste, pero no te piden regresarlo, güey. Y hay otros, pero eso son, o sea, yo ya no sé distinguir bien entre si cuáles son los que, a los que hacen eso, si son federales o si son del Estado. El único conocimiento que tengo de los fondos estatales de Conarte es, este, de nuestros compañeros, güey, de la UDEM, que se ganaron un fondo de Conarte. No sé si tú todavía estabas ahí, este. ¿Quién? ¿Quién se lo ganó? Se lo ganó, creo que Melissa, güey. Dice que, Lina, que te subo el volumen. A ver, ¿tí algo? Hola, hola. ¿Is this better? Bueno, sí, pero no, o sea, no sé si se lo pidieron, güey. Yo me asumo que no, o sea, porque si son estudiantes, güey, sí estaría muy cabrón. Y van a ser como con un proyecto de PES, estaría muy cabrón, regresen, güey. Son casi no van a feria. Sí, no, pues es que, de hecho, hay muchas maneras, como la de la empresa esta, que una vez llegamos a checar, que es deduciendo los impuestos de una empresa, ¿no? O sea, pues ahí no le cuesta nada al gobierno, a final de cuentas. Ándale, güey. En comillas. Porque, pues, es dinero que se supone que tienen que quitar, pero, pues, al gobierno no sé qué tanto le afecte. O sea, más bien. O sea, más bien. Apoyar, ¿verdad? Le afecta más al gobierno, pero a la empresa no, porque la empresa, pues, igual los tenía que pagar. Sí, exactamente. Este, pero, o sea, digo, regresando a eso de, de para qué será, yo creo que sí, no sé, por ejemplo, se me vino a la mente ahorita que dijiste eso, de lo de artístico. No sé si te acuerdas cuando trabajamos ahí en, ahí en Joy Brands que había, que trabajábamos con este Nacho y Antada. Ajá. No sé si te acuerdas del proyecto que tenía él, güey, o si tú, o tú estuviste relacionado con eso, que era sobre armar unas, como en parques o lugares específicos, güey, armar como un vagón, güey, de tren, por así decirlo. Y llenarlo de instrumentos musicales, güey, y que fuera una persona, o sea, fuera a personas, a personas ahí que fueran, estarán dispuestas a enseñar gratis, güey, y que hubiera instrumentos adentro del vagón. Eso estaría bien ver. Cualquier niño, sí, no, está, de hecho, no sé por qué no la siguieron, güey, pero está muy, está muy claro, porque es, es, lo llenas de instrumentos y lo planeas, o sea, con diferentes personas. No sé cómo funcione esa organización, pero, pues, si alguien que quiera aportar algo decide ir a ciertas horas y un niño va y se apunta y dice que, bueno, eso se organizan y dicen que, bueno, aquí nos vamos a las cinco y aquí están todos los instrumentos y, este, o sea, eso se me hace como una, un proyecto estilo de esos, que estos menes, yo recuerdo que, pues, ellos lo iban a empezar por, por caridad, según tenía entendido. Esto, ¿verdad? Y luego ya, ya no lo, ya no lo siguieron. Digo, no sé, la verdad, no, desconozco, pero a mí, o sea, me dices eso y se me suena como a un proyecto de ese tipo, porque tiene casi todo lo que, lo que me, lo que me dijiste que necesitan para, como para autorizarlo. Entonces, en ese caso, si yo voy, se los ofrezco y les digo, eso, pues, ellos me darían, yo creo, el dinero para comprar los instrumentos, para comprar el vagón, para facilitarme los permisos de dónde lo podría poner, güey. Este, que fueran en parques públicos, güey, o en alguna escuela que. Y luego ya como dejarlo, ¿no? O sea, que ya se desarrolle por sí mismo. Oye, perdón, ¿por qué te interrumpa? Es que ya está aquí el Kevin, se está uniendo, nada más tengo que admitirlo a la sala y voy a arreglar aquí la cámara porque. O sea, nos va a dividir bien raro, güey, ahorita que se una. ¿Estás ahí, Kevin? Ah, se está uniendo apenas. Bueno, en lo que se une Kevin, y ahorita que me toca arreglar la cámara. Ah, mira, ya se unió, déjame la arreglo. Nos voy a hacer más chiquitos, de hecho, güey, porque no vamos a caber. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? A ver, déjame. ¿Qué onda, Kevin? Cierro esto. Oye, pues es que llegaste justo en el momento, en el chat, ya nos están pidiendo. ¿Estás pidiendo que legalicen la marihuana, güey? Ok, ya somos una, ya estamos aquí. Ay, espérame, todavía no me, todavía no termino de acomodar, güey, es que es un pedo. Dale, dale, dale. Ya, ya acomodé, güey. Ok, ya estamos los tres, ya se ve chingón. Seguimos hablando del laboratorio de Nuevo León, ahora que te integras a esta plática. No sé si sepas algo de esto, Kevin. Bueno, con respecto a esto, yo no me identifico tanto con la cultura de aquí. Más bien, no le sé mucho. Entonces, creo que este tema es muy competitivo ahorita, sobre todo porque se tiene la creencia que no lo tiene otro estado o otra ciudad. No sé, no sé, a nivel Latinoamérica. Pero creo que es buena la oferta, güey, para Nuevo León. Sin embargo, pues hay que ver cuánto es el presupuesto que tiene o que le asignó Nuevo León a, en general, a la cultura. Y a ver de ahí, pues, cuánto, perdón, COVID. Y a ver de ahí cuánto le toca, pues, para este proyecto tan magnífico, ¿no? Como lo han dicho algunos en Twitter, que es lo que estaba viendo, hay un hashtag. Y está bien, güey. Y mencionabas, Alfredo, este proyecto de la música, de los instrumentos. Siento que eso sería un buen proyecto para presentar, ¿no? Para presentarles a Conarte. O sea, oye, si ya tienes todo el proyecto básicamente armado, como me decías que estas personas lo tenían, pues, ¿qué más que ir a presentarlo y a ver si te pueden apoyar, no? Si eso es lo que faltaba. Bueno, lo tenían muy armado, tío. O sea, de hecho, estábamos haciendo videos para promocionarlo. Nacho, me acuerdo que lo puso inclusive como en su perfil. O sea, estaba dándole cuerda y de repente lo detuvieron. No sé qué pasó. La verdad es que a mí yo encantado porque eso, digo, si yo lo hubiera tenido en un tiempo, no sé, tal vez ahorita supiera tocar un verbo de instrumentos, ¿no? Porque sí, los instrumentos musicales son muy caros. O sea, hay instrumentos que son muy caros y no cualquiera puede. Y deja tú caros. O sea, es el instrumento y aparte es como si fuera un carro. O sea, tienes que dar mantenimiento, güey. Y le tienes que comprar cosas. Y le tienes que comprar detalles. Y entonces se vuelve un costo mucho más grande que, pues, hay veces que, pues, no todos pueden conseguirlos, ¿no? Y la verdad desconozco por qué no sigue el proyecto. Pero yo creo que si alguien lo retomara y hiciera como estos vagoncitos, güey, pues, estaría muy cabrón. Porque sí, pues, te digo, tiene todo lo que piden ahí en ese departamento. Y, pues, se ve muy chingón en ese departamento, la neta. Sí, sí, sí. Sí, es un buen proyecto. O sea, yo quisiera decirle o invitar a la gente que esté viendo en vivo, que esté viendo después. Si tienen un proyecto, apliquen. Intenten. O sea, porque en realidad el formulario ni siquiera es tan complicado. Te preguntan un par de cosas de cómo beneficia tu proyecto. Tal, tal, tal. O sea, es un proyecto en realidad que lo haces como por desinterés y querer ayudar a la ciudad. Y no tiene que ser cultural, como lo que estábamos diciendo de las películas, güey. Sino que puede ser cualquier cosa que te ayude a la ciudad. O sea, como tú decías, un instrumento es algo muy caro. No cualquiera tiene acceso, güey. Y imagínate cuántos músicos chingones tendríamos ahorita, güey, si desde Morros todos pudieran o tuvieran esa oportunidad, güey. Sí, exacto. Y así como lo puedes hacer, así con la música, con el baile, güey, con talleres, con muchas cosas. Entonces, porque digo, hay, por ejemplo, este tipo de cosas, güey. Lectura. Yo, sí, lectura. Creo que, pues, deberían de ser como un taller en las escuelas públicas. Inclusive en las privadas, bueno, no lo es. O sea, porque digo, en nuestra, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi primaria, que yo tuve una primaria donde fui a colegio bien X, la verdad. Pero estaba en un colegio y lo único que te enseñan en música es usar la flauta, ¿no? Y quieras que no, yo no sé quién fue el que organizó y decir, la flauta está con madre. Yo creo que... Todos deberían de saber la flauta. Todos deberían tocar la flauta. Pues no, yo creo que porque es barata, inclusive... Portátil. Sí, pues, portátil, barata y, pues, te ayuda tal vez a algunos principios, pero, pero te deja nada más con eso, ¿no? O sea, te deja con el que si tú quieres seguirle, pues, vete a tu casa y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Igual en la secundaria, en la secundaria yo recuerdo, digo, en la secundaria ya estaba en una pública y recuerdo que los talleres eran de que, o sea, te enseñaban a electricidad. Que digo, no es que esté mal, simplemente es electricidad para, ¿cómo se llama? Para arreglar tu casa. Tejer, para tejer, costurera y nada más aceptaban mujeres, güey. A la verdad. Este... ¿Y qué pasa si les decías, güey, yo quiero ser costurero, güey? No, no se puede. Era de mujeres, güey, al parecer. Y no me acuerdo qué otras, pero, digo, yo estaba en danza por Clórica, güey, que es, o sea, pues, es... Quieres que no es parte de lo que estamos hablando de arte. De la cultura, güey. Sí, mano. Pero no está tan establecido, o como, bueno, en ese tiempo, no sé ahorita, creo que según yo sigue igual todo. A lo que he hablado con algunos maestros, tengo varias amigas maestras de secundaria y primaria y dicen que la cosa sigue igual que como estábamos antes. Entonces, pues, imagínate si hubiera un vagón de esos, se perdió en la secundaria porque, o sea, el que estaba haciendo este men, lo iban a poner en una escuela. O sea, no iba a estar en la calle, iba a estar en una escuela y iba a ser atendido, pues, como tienen clases en la mañana y en la tarde. O sea, tú ibas a poder entrar y si estabas en la tarde, podías ir en la mañana, ¿no? Y si estabas en la mañana, podías ir en la tarde, ¿no? Por así, más o menos, yo entendí que iba a ser. Entonces, iba a estar en un lugar como seguro porque, obviamente, digo, arriesgado serían dejarlo al aire libre. Sí. Porque si puede, como si es una inversión grande, si le, pues, si le te daría miedo, ¿no? Porque también la intención era ponerlo en colonias populares. O sea, no, no, no iban a, no, yo quería ponerlas acá en San Pedro ni nada. Pues, acá en San Pedro, al que quiera aprender música, por así decirlo. Digo, digo San Pedro por referirme a gente con, con, este. Capacidad económica. Capacidad económica más grande. Este, pues, aquí les pagan una escuela, ¿no? Pero, pero, pues, allá no, no se las pueden pagar y ese era el, ese era el lugar atractivo donde los querían, que les querían ofrecer, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este tema porque el siguiente tema es bastante amplio y es de bastante interés para la ciudadanía. Y ese es, va a ser el tema. Ah, ya lo vieron. Ahí está, la legalización de la cannabis y tengo aquí, pues, varias cositas que quisiera tocar. Me imagino que todos ya tenemos un conocimiento, aunque sea medio, intermedio del tema. Y, bueno, quieres comienzo tú, Kevin, que fuiste el que más reciente llegó. ¿Qué quisieras decir acerca de esto? Bueno, yo creo que el tema del cannabis es muy importante ahorita. En general, desde hace pocas, sin embargo, ahorita se está abriendo más por el tema de las redes sociales. Porque, pues, la verdad, siempre ha estado ahí el cannabis. Entonces, quienes lo consumen, yo solamente lo consumí una vez en casa de unos amigos, no juego. Este, y, entonces, realmente no tiene nada de malo. Bueno, creo que todavía hay un tabú, pero hay que ver, por ejemplo, que la Cámara de Diputados, que es la que está en la Ciudad de México, pues, ya lo aprobó en lo general, ¿no? Es decir, ya puede ser, bueno, falta que sea dictaminada por el Senado, para que el Senado ya, pues, palomé, aunque tiene mayoría relativa de morena. Es decir, que está a favor de esta propuesta del cannabis. Y una vez que ya lo apruebe, pues, lo publican en un periódico, que es oficial. Y cuando ya se publica ahí, pues, a chingar a su madre y todos ya van a poder consumir legalmente. Claro que los 110 o 120 gramos, no me acuerdo. Eso va a depender mucho y eso es clave, porque si en el Senado dicen de que, bueno, eran 220, pero, bueno, ¿qué tal 300 o qué tal 150? Y ahí va a empezar otra vez el debate. Otra discusión. Exacto, que puede tardar otras 14 horas en el Pleno para que ya lo aprueben y, bueno, ya. O sea, pero en términos así coloquiales, ¿ya es legal o cuánto más o menos crees que falte para que sea publicado en el diario oficial? Siendo honestos, estamos en medio de un tema electoral. Tienen que sacarlo ahorita, güey, porque les conviene para que la población o el voto juvenil, pues, como que diga, bueno, Morena es pro... Pro... Pro with. Pro with. No, más. Pro with. Voto por ellos, ¿no? Tienen que sacarlo ahorita. No hay de otra. No, no te has fijado que, güey, México avanza un chingo, pero nada más en año electoral, güey. O sea, la línea 3 del metro, la legalización, güey, que todo está saliendo ahorita, güey, porque es elección. Bien triste, pero sí, güey, y todos estamos pensando, pues, en eso, ¿no? A final de cuentas tiene que beneficiarnos y, pues, también va a estar chido para ver si analizan lo del tema de los cultivos, se llaman, ¿verdad? Ajá. ¿De autocultivo o cómo? Autocultivo, ajá. Tiene que ver mucho el dictamen que presente la Comisión de Salud en el Senado y ya una vez que lo aprueben en la comisión, bueno, pues, que pase el pinche pleno y al pleno ahora sí comienza un debate que va a estar muy duro porque la gente del PAN no está muy de acuerdo. No sé por qué. Pues es que son del PAN, güey. Pues son del PAN. Oye, te estaba leyendo la ley, güey, hace rato, güey. O sea, le di una ojeada. Y me topé... ¡Chichairo, güey! ¿Por qué leí toda la ley? Porque quería sacar de qué hablar, güey. Y me topé con un artículo, que es el artículo 3, y dice, te lo voy a leer, güey. Por su carácter social, el enfoque de esta ley se orienta a identificar a usuarios de cannabis como enfermos, desde el que se protegen los derechos humanos de libertad y acceso a la salud de las personas consumidoras de cannabis, proporcionándoles atención y tratamiento médico en centros especializados de salud o rehabilitación como alternativa al encarcelamiento. Y esta pregunta se la quiero hacer a ustedes dos. Si quieres, empezamos con Alfredo. Y ahorita pasamos contigo, Kevin. ¿Las personas que consumen cannabis, ustedes las consideran que son personas que están enfermas? Yo primero, ¿no? Sí. Este... Yo creo que... Sí. Pero, pues, es mera opinión personal, yo, al final de cuentas, porque... Pues yo era un consumidor de marihuana, inclusive yo me rehabilité por el consumo de la marihuana, porque yo tuve una adicción a ella muy joven, a los 19 años, este... Y, digo, no me rehabilité porque quise, me fueron y me aventaron, por así decirlo. Pero, que no, digo, no en el afán de... O sea, con tal de ayudarme, porque no me aventaron a un anexo de nada de eso, porque, digo, no sé si se conozcan los anexos, pero, pues, sí estoy totalmente en contra de lo que es un anexo, ¿no? Porque un anexo es como una cárcel muy fea para alguien que sufre de una adicción, ¿no? Y rehabilitarte es como... Al lado de eso es como darte una palmadita en la espalda para poder ayudarte, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo veo? Este... Digo, yo estuve... Yo antes llegué a ir a juntas de Narcóticos Anónimos también. Y, pues, me tocó convivir con mucha gente que, pues, era consumidor de marihuana y otras que eran, obviamente, como consumidor de todo. Pero, aún así, yo con el hecho de la puna marihuana al momento de rehabilitarme, pues, me di cuenta de muchas cosas, de la razón principal de por qué lo hacía, ¿no? Y todo se... Todo empieza, pues, desde que está uno pequeño, ¿no? Y, por así decirlo, estás como... En tu vida es como un embudo y cuando llegas a la droga, por así decirlo, este... Es cuando se empieza... O sea, te empiezas a juntar todo y cuando se empieza a juntar es cuando empiezas a consumir como... Para dejarlo ahí atorado, haz de cuenta, ¿no? Porque el consumir, dependiendo de las personas, digo, hay muchas que dicen que les ayuda para mucho. O sea, a mí, en lo personal, no me ayudaba en nada más que para no pensar o para no pensar al fondo muchas cosas o para, este... No sentir, inclusive, porque hay muchos estudios también que dicen, y esto lo digo por los libros de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, ¿no? Este... Pues que haz de cuenta que, por así decirlo, un síntoma de la gripe, güey, es que te resfrías, güey, que te da... Se te tapa la nariz, se te da calentura, güey. Bueno, güey, la adicción es lo mismo. O sea, en la adicción, güey, existe... Obviamente, digo, lo comparé con una enfermedad así, pero lo que voy es de que... Yo lo... La gente que conocí tenía muchos problemas parecidos a los que yo tenía. Ahí fue cuando a mí no se... A mí se me dejó de hacer una casualidad eso. O sea, a mí fue cuando... Cuando dije... Ah, ok. O sea, yo no soy el único que pasa por todo esto. Y casualmente esta gente está pasando lo mismo o cosas similares, porque obviamente ahí cada quien tiene... Pues... Sus propias experiencias y lo que le sucede. Este... Pero era... A final de cuentas era como lo mismo. Vacío emocional, autoestima baja, este... El... El consumo desesperado, el no poder dejarlo, el intentarlo y no poder dejar de hacerlo, este... La manera de conseguir para seguir haciéndolo. O sea, muchas cosas eran muy similares, ¿no? Más que nada las emocionales. Entonces, a la larga me fui dando cuenta que... Que... Pues que sí, que yo era un adicto, porque incluso saliendo de ahí, pues, yo tenía muchas ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Pero gracias a los grupos a los que yo iba, me ayudó mucho a... A dejarlo. Llegó un tiempo donde lo volví a hacer, tuve una recaída y fue ¿por qué? Porque dejé de... Me empecé a vender la idea de que sí podía consumir sin tener que llegar a ser como un adicto. O sea, pensaste que podías ponerle otra vez las riendas y que tú podías manejarlo y... Pero pues resultó al fin de cuentas que no. Y eso me ayudó a llevarme a mi curiosidad más lejos y a querer consumir otras cosas. Entonces, eso también es algo que le pasa a todos los adictos. Es una historia del libro, me explico. O sea, entonces... Tú estás diciendo entonces que sí, que sí es alguien que es una persona enferma y... Pero tú, ¿qué opinas también, Kevin? ¿Crees que tienes razón, Alfredo? Bueno, es que Alfredo está dando a los de su perspectiva y está bien, güey. Porque... O sea, yo no puedo debatirle yo eso, pero es algo que él vivió y no todos vivimos como eso... Todos lo vivimos diferente, corrijo. Yo creo que cada quien es libre de consumir o no, todos conocemos, se escucha bien, pendejo, pero es la verdad, conocemos hasta dónde está bien, hasta dónde no, pero también entiendo lo que uno se deja llevar. Entonces, yo no te puedo decir si es malo, yo te puedo decir que... eh... cada uno somos libres, que me escucha bien político, pero... él viene vacío, el bato, pero... Consulta. Está consulta, pero está bien, eh... yo no la consumo, yo la consumí una vez y creo que también podría consumirla después, creo que ahí estaría a favor de que las personas como una niña de aquí de Monterrey en el 2009 o desde el 2009 está siendo tratada con un medicamento, ¿no? Que es la... la marihuana y le está yendo bien, entonces, mientras se haga eh... uso médico, está bien, si es para recreativo, pues no le veo problema, güey, no me voy a ponerle la cruz, al final de cuentas cada quien sabe que se mete, güey. Y yo voy a... o sea, yo también quiero dar mi punto de vista eh... ahorita que termine porque el Billy quiere una poll, vamos a hacer una poll, ahí está, rindió sus... ah, no me dejaron hacer esa poll, Billy, bueno, X. eh... mi perspectiva, o sea, desde donde yo digo que sí puede ser una enfermedad, o sea, es que creo que es como que un... como que una regla, güey, y hay un extremo en el que sí se convierte en una enfermedad que es como lo que tú me estabas comentando, Alfredo, y hay otro extremo en el que pues no es así, pues literal la experiencia tuya, Kevin, que es que lo probaste una vez, ¿no? Y yo creo que el punto clave, güey, es la frecuencia con la que lo haces, güey, porque... o sea, incluso el efecto que te provoca no es lo mismo, güey, cuando estás fumando todos los días a cuando lo haces, no sé, güey, una vez cada dos semanas o al mes, güey, o años han pasado desde la última vez, güey, es completamente distinta a la experiencia y es que va cambiando tu relación, güey, va cambiando tu relación con la planta, güey, y yo creo que es bien dañino decir que no es una sustancia adictiva, yo creo que sí es una sustancia adictiva, güey, y también decir que no te hace daño, güey, a tu salud, también eso creo que es súper malo decirlo, güey, obviamente te hace daño, güey, estás inhalando humo, güey, o vapor o lo que sea, pero te estás poniendo algo en los pulmones que no debe de ir ahí, güey, y cuando te empieza a afectar, güey, cuando te empieza a afectar tu vida es cuando ya es un problema, por eso te digo, si lo haces una vez a la semana, güey, los fines de semana, no sé, o si lo haces una vez al mes, una vez cada dos años, güey, pues no es tanto pedo, no te estás dañando tanto, no es una dependencia tan cabrona, güey, a algo que si lo hicieras todos los días, güey, como ya cuando es una adicción más desarrollada. Fíjate que a mí me ha tocado ya varios casos, güey, de gente que hace eso que tú me estás diciendo que una vez cada 15 días, cada semana y ahorita son consumidores de todo el día, todo el tiempo y por eso te digo que esa perspectiva, digo, estoy de acuerdo con los dos, pero la cosa es que, o sea, lo estás viendo como, o sea, hay que verlo como, como tú dices, de entrada no te hace bien a tu salud, eso es como el alcohol, que es el tema que decía el que quería ser presidente, o sea, que al alcohol fue lo mismo, al alcohol no es que se haya vuelto más chingón o más aceptable, simplemente había tanto crimen organizado por eso que decidieron hacerlo legal, pero en sí, y desde ahí ha sido una de las cosas que más ha, o sea, ha provocado accidentes, ha provocado muerte, inclusive a gente, güey, que no la consume, y a lo que voy es que cuando permitan hacer esto, vaya, cuando lo hagan legal, que digo, la verdad es que eso es bien diferente si es legal o no, porque la gente lo sigue haciendo, el negocio ese existe, pero lo que voy es que justo por eso que dices es mejor que sea legal, porque si va a existir de todos modos, pues que esté regulado. Sí, no, y el gobierno le va a sacar mucho provecho a eso también, económicamente, pero haz de cuenta que es como si dijeran, bueno, pues sí, ándale, ya los dejamos que se hagan ahí adictos a eso y mientras pues sigan pagando, ¿no? Yo creo que por el otro lado, o sea, por ejemplo, deberían ofrecer propuestas también de comunicar a la gente como, claro que ya deben de conocer los hexágonos, creo que son de la salud, no sé si son hexágonos o que son, pero las marcas que te dicen exceso de sodio, exceso de azúcar. bueno. Bueno, para mí, esas madres debieron existir desde que yo era un niño, ¿por qué? Porque, o sea, hay productos que yo consumía diario que ahorita dicen que no es bueno para niños, o sea, los productos de los que más me gustaban no eran para niños y lo vengo sabiendo a muy tarde, a tarde, digo, yo sé que eso cada quien lo puede haber checado pero igual mis papás tuvieron mucho que ver y la cultura tiene mucho que ver pero cuando alguien padece de ese tipo de cultura y no se le informan ciertas cosas como que alimentar a un niño con ese tipo de cosas está mal y lo que puede provocar pues uno inconscientemente lo sigue haciendo y cree que es bueno y creo que deberían hacer lo mismo con el uso de la marihuana de verdad de legalizarla pero darles los pros o sea, que sea difícil de adquirir como lo médico no, no, no que sea que sea informado que estés informado no, porque güey, ¿cuál es la diferencia que Coca-Cola venda, güey? que es lo que más que es una de las cosas que provoca azúcares y provoca la muerte güey a que la marihuana ah, te trabaste te trabaste y regreso ah, ya volví ya, ya, ya la diferencia tío es que si tú me estás avisando que lo que puede llegar a pasar si yo como esta gente que consume cada 15 días que se la cree que la verdad es que platicaba con ellos y me decían no, es que yo no es que yo nada más los fines de semana es que yo nada más esto y de la nada ya lo estaban haciendo diario y se justifican que eso es algo una mentalidad yo ya me iría más a fondo pero es una mentalidad de un adicto ¿no? empezar a justificarte no empiezas a ver el problema que tienes y lo empiezas a justificar con cosas inclusive a veces irracionables ¿verdad? por eso te digo que depende de en qué etapa te encuentras con relación o sea, igual si tú dices inevitablemente al final vas a llegar a lo mismo pues depende de la experiencia cada quien este no sé o sea o sea es que sí tienes razón yo también me pongo a pensar las personas que conozco güey y nadie es como que se modera ¿sabes? en cuanto a esa situación o sea, menos de que estén de plano de que güey no lo hago y ya ¿sabes? exacto yo creo que así es pero a lo que voy es eso que vaya si lo van a hacer legal como el alcohol que el alcohol yo jamás he visto o he visto muy poca publicidad que te diga que el alcohol no es bueno lo único que los obligan a poner es evitar el exceso eso creo que legalmente es algo que lo tienes que poner porque todo el mundo lo pone pero evitar el exceso güey no me ayuda no me hace ruido en nada no te dicen nada güey no me dicen nada pero en cambio si me informas güey que puedo causar muertes güey que puedo provocar una adicción que me puede provocar problemas de salud si me lo muestras gráficamente o si me muestras gente que le haya pasado o algo me ayudaría a mí como ciudadano a entender un poquito más pues qué es lo que estoy consumiendo y ya ahí tomo la decisión de decir ¿sabes qué? sí o ¿sabes qué? no pero darles esa opción no nada más decirles a ver bueno ya es legal dense informar informar también informar y pues ya va a depender de la gente ahora sí porque pues ya uno yo no puedo decirte a ti que no lo hagas yo no puedo decirle a la gente que no lo haga de hecho también no sé si hay un estudio en concreto y no podría nombrar cuál es güey pero donde dice que los países donde las leyes antimarihuanas son más permisivas como lo ha sido en Holanda desde los 70's creo el consumo baja güey o sea la gente le llama menos la atención güey y es algo que pues está ahí pero que es X güey casi güey es que es uno es uno de es un caso de Panamá creo que es los otros o Paraguay no sé cuál es Uruguay Uruguay perdón que es que es donde lo tienen pero o sea son esos dos lugares o sea que y son otra cultura totalmente diferente a la nuestra o sea no sé no sé exactamente es que yo creo que sí o sea se proviene del hecho de que le den permiso pero nosotros nos tardaríamos en evolucionar una cantidad de tiempo hasta llegar a una sociedad que también sea si nos dan permiso ahorita sabes güey y espérame quería pasar al siguiente punto de otro artículo que leí güey que tocaste el tema brevemente güey y no sé si tú sepas algo de esto Kevin de los impuestos güey dice el artículo 10 de la ley dice el monto recaudado por el concepto de impuestos será destinado al fondo del programa nacional para la prevención reducción del daño y tratamiento de la farmacodependencia yo sé que ya te tienes que ir dime algo breve respecto a esto porque a mí a mí me suena eso güey como que cómo podemos rastrear ese dinero güey el dinero puede ser rastreado a través de múltiples fuentes como lo es por ejemplo la parte de ingresos y egresos por este rubro como lo checamos pues se checa en cada estado o se checa por ejemplo en este caso con la federación ¿no? hay que ver en la cita ley que es la federal ¿verdad? sí ok ¿qué artículo era güey? no me acuerdo ¿de cuál ley? ¿de la de la cannabis? sí el 10 el 10 bueno entonces hay que ver si esta misma es para los estados güey porque hay que ver que cada estado crea la suya y como cada estado es una pendejada pero bueno si crea la suya pues se va a adaptar conforme a lo que pues rige ¿no? aquí va a estar bueno en Nuevo León porque si vienes uno de los estados como que súper interesantes y dices que es rico mucho mamá súper endeudado que está pero bueno yo me retiro lamentablemente no estuve del todo hoy una disculpa es por mi trabajo pero el próximo martes regreso ya me tengo que ir sí bueno estés muy bien que se entiende completamente que es tu trabajo y bueno un saludo una despedida nos quedamos nosotros con este tema voy a hacer un poquito más grande las cámaras porque ya no no hace falta tanto espacio y ¿tú qué opinas en qué crees que debería invertirse todo este dinero que se va a ganar de los impuestos de la cannabis pues es lo que te estaba diciendo o sea en apoyar a las personas para darles información o sea crees que si está bien redactado en todo este artículo si investigamos qué rayos es el fondo del programa nacional para la prevención y reducción del daño y tratamiento de la farmacodependencia entonces resulta que esos güeyes hacen un buen trabajo y hacen lo que se debería de hacer que es informar a la gente sobre la cannabis y ayudarlos güey para que no se hagan adictos este es que es lo que te digo está bien invertido ese dinero sí sí o sea se me hace súper bien porque ahí ya estás como dándole un equilibrio a esto o sea no no porque mucha gente ve la legalización como como algo muy chingón porque pues son consumidores pero ahorita te estoy hablando de generaciones más más pequeñas que no tienen ni idea de qué es güey y ahora imagínate esto o sea las siguientes generaciones pues ya van a ver la marihuana como algo normal ¿no? ya van a ver como algo normal como la gente que como nosotros que ahorita nuestra generación güey no recuerdo cuándo lo legalizaron en el alcohol güey no fue hace mucho güey de hecho no fue de cara fue como en los 20 bueno no sé no han pasado más de 100 años güey de ese pedo entonces ahorita imagínate güey o sea antes el alcohol era que no mames pero fue pero fue prohibido en Estados Unidos por un periodo ¿no? y ahí fue cuando salió todo el pinche crimen organizado güey y ya por lo que tú dijiste hace rato pues es que es mejor güey que sea legal y te quitarnos de pedos con estos criminales en otros lados también güey de hecho en otros países creo que todavía es ilegal el alcohol no recuerdo el cual pero hay hay varios que el alcohol es ilegal ¿y crees que esta estrategia funciona güey? o sea ¿crees que sí? o sea vaya mejor te hago otra pregunta güey ¿crees que deberíamos entonces de legalizar todas las drogas güey para que no haya narcos? es una pregunta muy difícil porque este cada droga es que mira como yo lo veo cada droga es exactamente lo mismo es como por así decirlo es haz de cuenta que el que no sé güey no tiene ni idea de lo que es la droga normalmente tiene la idea güey de lo que es atascarse de comida o tienen ni idea de lo que es hacer bastante ejercicio o tienen ni idea de lo que es apostar intensamente la gente ansiosa que adicta es la que busca la manera de quitarse esa así lo veo yo de quitarse esa ansiedad pues a veces lo que nos calma son este tipo de estupefacientes que uno te provoca una cosa el otro te provoca otra cosa nada más que hay unos que sí por ejemplo la cocaína la cocaína es es raticida mierda es mierda o sea no puedes legalizar el raticida pero por ejemplo si le hiciera una farmacia y estuviera bien limpio y fuera o sea como cocaína pura es que no tengo o sea no sé de qué manera porque sí recuerdo haber visto algún documento o video no sé donde la cocaína empezó siendo un término o sea algo medicinal como la coca creo que la coca cola traían cocaína antes pues por eso es coca cola y la vendían como si fuera medicina entonces la cosa es es que así de simple no sé como no recuerdo el nombre pero si sabías que hay hasta luego lo conoces un producto un químico que hace que la comida sepa por ejemplo se me olvida el nombre el químico el glutamato monosódico es creza madre eso es como super sal ¿no? esa madre es güey hace cuenta que es es súper dañino güey y y hace que la comida sepa mucho más rica o sea hace que sepa a lo que es sacas o sea de un de algo bien chiquito y feo le pones eso y te sabe bien y te hace mucho de hecho esa madre yo la he visto que la venden en el super güey como un condimento güey para que le echas a tu comida güey o sea eso es lo que hace es es aumentar el sabor de pero base químicos que te hacen daño o sea que hacen daño a tu cuerpo no recuerdo exactamente cuál es este pero digo con tu pregunta de de la marihuana es que sí o sea como es lo que te decía tú no puedes controlar ya el decir si cada quien tiene la decisión de hacerlo si si no lo hacen si sí si cuántas veces lo hace pero sí de informarlos porque no todo el mundo lo sabe güey y hay mucha gente que desconoce güey el el lo que es consumir drogas porque consumir drogas güey tiene su lado bonito güey y tiene su lado horrible sacas o sea y yo creo que te das cuenta hasta que vas creciendo y creciendo y creciendo y puede ser que llegues un momento donde donde ya la hayas cagado mucho güey y o o te arrepientas güey y todo por no estar informado desde antes desde un principio ¿no? ya si tú eras informado y tú decidiste no tomar la decisión de no hacer nada al respecto pues ya es tu problema o es como si decidieras no estar a dieta no sé o sea como si decidieras estar gordo porque esa es una cosa de la gente obesa güey que yo también lo veo a la gente obesa como algo como un tema de adicción güey este de trastornos alimenticios porque güey comer de más güey es como es como drogarte güey o sea porque te estás haciendo daño güey con algo que te hace que da placer güey exactamente te haces daño con algo que te da placer como te haces daño con los videojuegos porque también te dan placer porque te quedas ahí bien jugando 12 horas y te duelen los ojos güey y te estás haciendo daño oh sí pero ahorita ya te puedes hacer profesional y vivir de eso dudo mucho que ahorita que alguien por fumar marihuana se haga nada más así de la nada todo un pinche profesionista profesional de la marihuana güey pero pero sí yo digo teniendo eso dándolo a exhibir como lo están haciendo ahorita hoy en día con lo del güey porque al chile no te miento en lo personal a mí los hexágonos de azúcar y eso güey ya le pienso un chingo ah los del café o cuáles no los no los de todo todos los los excesos de azúcar es de sodio y ya sé cuáles dices todos esos güey los etiquetados da la da la dada a casualidad güey que vas al ser todos lo todo lo tienen todo lo tiene todo lo tiene todo lo tiene güey y yo yo en día siento que debería existir una sección de lo que sí tiene y lo que no tiene ya que la gente se decida ándale güey a dónde irse güey porque quieres que sepa rico y que te haga daño güey o quieres que sepa x pero no te chinga y que estés informado como lo hicieron con el cigarro que el cigarro no lo dejan hacer publicidad que sí lo dejan güey pero no en la televisión güey no en la radio güey no ¿por qué? porque lo siguen haciendo en festivales ah sí cierto güey y eso eso o sea en los festivales los las activaciones que íbamos a hacer los meten güey les enseñan les pintan que el cigarro rico y esto y les regalan una cajota te vas a ver bien verga y te regalan ah sí porque ponen unas cdcanes güey a que te den unos cigarros güey y pues ahí ahí andas entonces quieres que no eso no deberían de dejarlos hacer pero lo hacen porque encontraron la forma de evadir la ley güey y decir esto no es publicidad de cigarros no esto es esto es estamos aquí y estamos regalando estamos regalando producto exacto y esto da una publicidad que cuesta miles y miles de pesos güey entonces este yo creo que está muy bien güey que le hagan yo también había escuchado algo así güey de eso que iban a hacer eso me parece muy bien la cosa es cómo lo hagan verdad porque qué van a hacer pegar carteles nada más en la calle o le van a meter duro a alguna campaña muy buena que funcione y te lo tienen que explicar te lo tienen que explicar bien güey o sea no creo que nada más sea meterte miedo como le hacían antes güey o sea no 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 sí meterte miedo es lo más pendejo pero güey inclusive es la única publicidad que recuerdo la de la flor la de la flor sí no las drogas vive sin drogas es la única que recuerdo que hayan hecho he escuchado en la radio güey y digo se me hace muy chingón pero no no sé qué tanto entienda uno güey porque la cosa de dar ese tipo de publicidad güey es que pues tienes que buscar la manera de captar al al que lo consume güey porque sí o sea en la radio te hacen una novela sacas o sea no sé si los has escuchado güey pero empieza a hablar a un señor o una mujer y empieza a contar sus problemas con las drogas y es decir un vato que fumaba piedra ¿no? sí exacto y digo no sé no sé a cuántas personas le lleguen no sé qué tanto lo escuchen pero no creo no creo que incite mucho como a darte cuenta eso es que güey es que la marihuana es bien engañosa güey porque tiene mucho de cómo pintarla de algo bueno güey pero es que es como lo que tú dices güey o sea al final de cuentas es que cómo decirlo güey o sea te agarra güey te agarra es que una cosa es fumártela y otra cosa es usar lo bueno de la marihuana ándale güey o sea sí porque si te está causando problemas güey de salud y de que no estás haciendo nada o que no estás recordando güey o no sé güey cualquier otro pedo güey sí o sea sí sí es muy claro güey que es una adicción que te está haciendo daño pero si no güey si tu vida está chill y tú te das un toque güey en la mañana o no sé güey o cuando sales de jalar güey y tu vida no tiene ningún cambio güey o no lo estás sintiendo es bien cabrón darte cuenta güey sabes o sea ahí dices ay güey pues la marihuana no te hace daño güey es X güey la cosa es que sí sí es visto retomando ahorita lo que te he dicho de lo del de narcóticos y alcohólicos anónimos es que la marihuana es visto como la puerta a las drogas literalmente o sea esa es una es una frase del libro ¿por qué güey? porque tiene un efecto güey que te deja que te puede llegar con ganas de sentir más de tan repetitivo que puede ser güey que lo empiezas a buscar en otro lado otro tipo de esas experiencias yo fíjate que o sea vaya a cierto punto entiendo eso güey y a mí lo que me pasó fue que o sea me abrió la puerta pero a las drogas que se consideran las drogas psicodélicas que no es nada fuerte como la cocaína o la heroína o eso güey sí sí y llegué o sea me fui por un camino bien metido porque yo estaba bien clavado en que ese pedo era un trip espiritual güey y que era una manera de contactarte con otra realidad güey que estaba ahí pero que no la podías ver güey y igual y si es así ¿sabes? pero cuando llegué como que a mi máximo esplendor en ese viaje que fue cuando fumé dimetiltriptamina se me quitaron las ganas güey de descubrir nada de esa mamada ¿sabes güey? o sea ya es como que ya o sea las tachas o el ¿cómo se llama? ¿el S? el S.D. y los hongos güey todo eso que se consideran drogas psicodélicas güey que me dejó de llamar la atención güey y es que es algo muy fuerte güey es algo muy muy fuerte güey que pues sí pues alguien como tú que no lo consume pero imagínate alguien que sí güey o sea para alguien adicto güey que le gusta eso ese viaje es el viaje ¿sacas? o sea ellos no lo ven con miedo güey ellos lo ven con ansios con gusto pero a la verga se me hace difícil no me podría imaginar como alguien podría ser adicto al DMT güey o sea imagino que debe haber alguien que de hecho yo creo que no no es tan posible eso güey porque no no te hace efecto güey o sea tiene que dejar de consumirlo porque no si no no te hace efecto es como un es como un mecanismo de defensa ¿no güey? o sea porque imagínate que tuvieras hasta allá güey todo el tiempo te mueres tu cuerpo te protege güey si te mueres o sea es es muy cabrón porque tío por ejemplo es que tengo tengo conocidos güey hablando de de lo de las adicciones que a mí me han repetido varias veces güey que que ya no quieren hacerlo güey normalmente me lo dicen güey cuando en un fin de semana se desquiciaron güey y y y güey y si de que no ya no se les quitan esas ganas se les quitan esas ganas ¿por qué güey? porque el cuerpo ya recibió tanto güey fue tan pesado pero una vez que eso se baja vuelve vuelve las mismas ganas de hacerlo porque no no es este no es de que o sea los hábitos no se quitan así nada más porque el cuerpo ya te prohibió oye el cuerpo ya llegó a su punto máximo creo que también tiene que ver con la intención con lo que lo hagas güey porque por ejemplo mi intención era descubrir algo güey y cuando por así decirlo lo descubrí güey ya no quise hacerlo porque sentí que ya lo vi sabes o sea como que ok ya cumplí mi meta güey pero si tu objetivo es el sentirte bien o el disfrutar una película o no sé puedes tener mil excusas para drogarte güey si ese es tu objetivo aunque te metas un pinche atascón güey se te va a terminar pasando ese sentimiento al final güey porque tu objetivo sigue sin estar cumplido sabes o sea lo quieres volver a cumplir güey sí 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 por eso te digo que a lo que iba con esto era que tú por ejemplo digo tú lo hiciste con otra intención güey esta gente que conozco pues yo la considero una adicta bien machín pero pues no no sé yo quién para decírselos este pero lo sé y lo sé porque pues me lo han hablado conmigo pero ellos no se pueden dar cuenta o sea ellos no se dan cuenta que es que lo quieren dejar de hacer porque lo hicieron tan intenso güey que su cuerpo que su cuerpo no es que no es que se asquearon su cuerpo llegó a un punto donde le dijo o sea no ya no se puede porque llega un punto donde es como cuando comes hasta llenar güey ya no puedes seguir comiendo después porque te vas a vomitar güey y no quieres vomitar pasa igual acá güey te sientes algo así en la cabeza tan pesado que dices si lo hago ahorita me voy a sentir súper mal pero una vez que se te baja eso vuelve tu vida normal vuelven tus hábitos güey que es este y cómo cómo le dirías tú güey o cómo ayudarías tú a una persona vamos a ir cerrando porque ya se va a cumplir la hora pero cerramos con esto cómo le dirías tú o qué consejo tienes tú para una persona que quiere cambiar sus hábitos güey o primero eso y después qué le dirías a una persona que apenas va a probar la marihuana bueno lo de los hábitos creo que es algo muy importante creo que es es algo que que si tú si tú quieres cambiar un mal hábito que tengas si estás detectando que algo te hace mal debes empezar a hacer algo algo al respecto y si no si no puedes con ti mismo debes de pedir ayuda debes de acercarte a alguien que te que te dé confianza de que por ejemplo alguien que no lo hace por así decirlo creo que es lo primero que harías o sea o alguien o alguien que 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 te pueda ayudar profesionalmente a darte un consejo yo creo que a partir de ahí te puedes sentir más seguro de saber que alguien que sabe más que tú o alguien que sí lo está haciendo te está aconsejando y creo que es la manera en que uno uno aprende y y y se desarrolla ¿no? viendo otras personas hacerlo o aprendiéndolo de otras personas ¿no? entonces si tú quieres hacerlo por ti mismo yo creo que no funciona así o sea porque no es que no es que no confíes en ti mismo sino es de que inténtalo pero si no puedes tienes que date cuenta ajá y admítelo y pide ayuda y pide ayuda porque esa es la manera en la que puedes lograr un chingo de cosas pidiendo ayuda porque no sabemos todo no lo podemos saber todo pero hay personas más experimentadas que nos pueden hacer el favor de transmitir unos años de experiencia con una plática ¿no? entonces eso es lo que yo diría al momento de que si quieres cambiar un hábito y lee ¿verdad? lee sobre lo que son los hábitos para que te des cuenta que son algo increíble o sea tu vida puede ser tan diferente si tú mejoras tus hábitos y la persona que o sea ¿tú qué crees? ¿crees que una persona que le dé curiosidad de probar la marihuana ya que ahora va a ser legal en México ¿crees que lo debería hacer o le dirías que no? pues fíjate que yo no yo no le podría decir que no porque yo a mí o sea pues yo soy amante de ese pedo simplemente yo ya no lo quiero hacer ¿no? o sea a mí me gusta mucho pero ya no lo quiero hacer entonces sería como una hipocresía decirte no lo hagas decirte no lo hagas yo más bien lo que te diría es hazlo y cuídate porque no le puedo explicar a alguien que recién lo va a hacer eso o sea no te puedes poner porque yo creo que hasta le darían más ganas o sea no porque digo una cosa es que tengas yo la probé a los 14 años que lo hice por aceptación social güey a alguien que ya tiene 27 años como yo o sea no a alguien que tiene 27 años güey le diría güey la estás cagando me explico o sea la estás cagando o sea a qué vas güey a aventarte a la mierda ya tan grande o sea hazlo pequeño y date cuenta pero tampoco tan pequeña no mames no no pues es que yo más joven que yo que lo conocían el más joven que tú supiste ¿cuántos tenía? 12 años 12 años y no nada más no nada más es que hay una diferencia enorme Juan de los barrios en los que tú creciste donde yo crecí por eso digo que hay una falta de información enorme en las escuelas públicas y no era y eran varios es increíble como al no informarnos podemos llegar a hacer ese tipo de pendejadas ese pedo ya es algo más de cultura y valores y aprenderte a querer a ti mismo porque de ahí empieza la aceptación pero quieres que no es una etapa de muchos jóvenes querer ser aceptados ante un grupo social o sea eso es tengas la autoestima o no güey yo creo que eso siempre le mueve a un joven pero hay unos que sí tienen apoyo familiar o si tienen como la cultura de decir eso está mal y eso me va a ser mal pero cuando uno crece con no sé que vea a sus papás drogándose que vea a sus papás fumando que vea a sus papás tomando todos los fines de semana pues lo ves como que ellos son la razón tú cuando eres un niño tus papás son la razón si los ves haciéndolos pues te sientes seguro de hacerlo porque si ellos lo hacen y están bien y los ves bien pues dices yo también voy a estar bien bueno yo les puse aquí en el chat les puse una poll contéstenla si quieren algo si tienen algo que opinar respecto a nuestra plática bienvenidos hay seis personas hasta ahora pero nadie está opinando qué pasó pero bueno a quien puede hacer lo que quiera yo qué les diría yo creo que sí o sea vaya yo les diría que sí o sea porque es una experiencia güey de vida pero lo que tú dices también es dilo con información güey y sé o sea tienes que saber güey que se puede convertir en una adicción si tú se lo permites güey y si lo vuelves un hábito como tú dices es un hábito tienes que también tener tus intenciones muy claras güey para qué lo quieres hacer o sea por qué motivo quieres ver cómo se siente bueno una vez que lo hagas a lo mejor ya lo cumpliste como Kevin nos estaba contando que lo probó una vez güey y con eso se sintió satisfecho güey entonces es una experiencia va a ser legal eso quiere decir que no tienes que poner en tanto riesgo güey no tienes que consumir cosas que no van a ser de buena calidad güey porque incluso no sabemos qué pesticidas o qué este hongos pudieran llegar a tener güey porque no están reguladas o sea te pueden dar la mierda que sea güey y pues es lo que compras porque es lo que hay o sea no hay ningún mercado este ya se va a terminar la poll alguien dijo que no que no iba a probar la web pues bueno es decisión de cada quien felicidades y bueno conclusiones güey sobre laboratorio una iniciativa muy chingona los que van llegando tarde pues pueden ver esto más adelante más bien más adelante pero atrás es un proyecto de la ciudad de Monterrey para impulsar proyectos ciudadanos y de la WID mi conclusión sería es un paso en la dirección correcta creo yo por muchas cosas que ya se mencionaron o sea simplemente porque es legal tú lo dijiste va a estar ahí sea legal o no entonces pues es mejor que sea legal a final de cuentas vamos a ver vamos a ver cómo podemos de hecho déjenme les paso la ley por si a alguien le interesa y la quiere leer se las voy a poner el link en el chat va a producir muchos empleos güey ajá eso sí también va a generar muchísima inversión ahí les puse la ley en el chat es la página del senado ¿alcanzaste a ver el chat tú Alfredo? ¿sí se alcanza a ver ahí? sí sí y ya pues tú ¿tú qué dices para cerrar? nada pues yo digo igual yo también estoy de acuerdo en que se legalice pero pero como te digo no porque no tenerla legalizada resulta más complicado peor sí exactamente ya he perdido acá teniéndolo como lo quieren hacer y con todo esto de la inversión que quieren hacer con ¿con qué era? con los con el fondo para el tratamiento o algo así las personas fármacodependientes haciéndolo así creo que es la manera más correcta porque eso ya lo deberían de hacer sin tener que hacerlo legal pero no lo hacen entonces hacerlo he perdido dime es que estamos hablando otra vez de esto pero te quería preguntar no me querías ir sin preguntarte porque es algo que me platicó Lina hace rato que lo que hace en Estados Unidos es que el dinero y los impuestos se va a las escuelas se va a mejorar los caminos etcétera se va como que a muchísimos destinos del gobierno ¿no? ¿crees que debería de ser así o crees que deberíamos de quedarnos con lo que tenemos que es que se utilice para combatir el mismo problema que causa? es que según yo se supone que eso ya es así nada más que la corrupción en México está muy cabrona y no hacen lo suficiente no invierten lo suficiente o el dinero que debe ser a a te trabaste según yo se puede y es así nada más que la corrupción aquí está muy cabrona eso es como que siento que va a ser lo mismo o sea esos fondos se pueden desviar muchas veces pues uno nunca o si se van a dar cuenta pero pues ya sabes cómo termina todo eso entonces ese también es un detalle pues bueno nos despedimos estén pendientes de los martes que es cuando estamos en vivo pero es bienvenido cuando tú quieras ahorita seguimos cotorreando ahorita que termine la transmisión y bueno nos vemos a todos los que están ahí no sé si debería de hacer un raid de algún lado a ver vamos a hacer un raid hay un man que está jugando Pokémon Emerald entonces los voy a mandar para allá eso es nos vemos tchau tchau tchau